Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hoy se conmemora un año más del asesinato del llamado Caudillo del Sur, personaje de enormes dimensiones en nuestra historia. Emiliano Zapata, junto a su movimiento, son sin lugar a dudas parte indispensable de la construcción de la Constitución y el Estado, con visión social que a pesar de todo tiene vigencia en nuestra realidad. Un 10 de abril de 1919, en Chinapeca, Morelos, víctima de una traición, fue asesinado uno de los personajes más reconocidos en nuestra historia. A su personalidad y lucha debemos muchas de las fuentes de inspiración de innumerables obras de arte, mitos y distintos movimientos sociales y grupos de organización política y social. Quien estuviera al frente de un pequeño grupo de seguidores se adhirió a la rebelión nacional organizada por Francisco I. Madero para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Jamás imaginaría lo que se construiría como producto de esa lucha. Tierra y libertad, tierra y libertad, fue la frase que lo inmortalizaría, misma que daría origen a múltiples iconografías e inspiraría obras de arte tan trascendentales como las obras de Diego Rivera. Esta misma frase se ha ido inmortalizando y creciendo de generación en generación, inspirando diversas manifestaciones políticas de las que en su mayoría se recupera el espíritu libertario y de reconocimiento de la organización y la legítima lucha por los derechos sociales. La figura que hoy conmemoramos es sin duda el espíritu del movimiento campesino de nuestra nación. Tierra y libertad es una frase que concentra los anhelos de muchas generaciones que encontraron en esta filosofía la inspiración para la construcción de procesos organizativos, cuyo objetivo ha sido la consecución e implementación efectiva de diversos derechos sociales. Su pensamiento y planteamiento cobran vigencia en nuestra actualidad. La visión de una reforma que acercará a la población más desposeída a las garantías de libertad y democracia sigue siendo tareas pendientes en un país en el que más de la mitad de la población sigue viviendo en extrema pobreza. El anhelo de libertad aún sigue acompañando a millones de mexicanas y mexicanos que no están dispuestos a renunciar a su legítimo derecho de pensar diferente y considerar que puede existir una forma distinta de hacer las cosas, una forma que sea mucho más incluyente y democrática. La lucha por la justicia seguirá siendo una demanda de nuestro México, en el que todos los días vivimos las consecuencias de una estrategia en materia de seguridad que sin lugar a dudas está errada. Así nos lo hacen saber las miles de desapariciones. Hoy, a poco más de 100 años de la efeméride que conmemoramos el grito en las calles, sigue siendo el mismo. Justicia, sus planteamientos siguen siendo principios irrenunciables de demandas sociales. Indudablemente, debemos conmemorar su muerte, recuperando sus principios para ser los nuestros y reivindicarlo. Nunca más un campo abandonado como lo está hoy. Nunca más renunciemos a la visión republicana de lo que el caudillo era partidario. Diputado, está tan amable de concluir, por favor. Concluyo. Gracias. Comprendamos su importancia al ser el primer encuentro entre la población y el gobierno. Tierra y libertad. ¡Viva Zapata!